Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla Tavares Marcos, alias el Bonsai del Cerrito. Y paso por aquí para invitarlos a las 15 horas desde mi Instagram, arroba el Bonsai del Cerrito, a la entrevista al señor Enzo Malán Castro, diputado por Soriano, por el Partido Socialista, por el Frente Amplio. Vamos a hablar de la campaña electoral rumbo a junio, para que Carolina Cose gane las elecciones internas para poder ir a las elecciones de octubre. Vamos a hablar de su gestión personal, vamos a hablar de lo que considera él que es lo más importante que tiene que hacer el Frente Amplio para poder conseguir el gobierno y además una vez conseguido para modificar cosas que no están bien en estos 5 años que han pasado. Vamos a hablar de los grandes problemas que están existiendo en Uruguay en estos momentos y vamos a ver todo el trabajo que ha hecho y que ha hecho un trabajo parlamentario realmente impresionante con 40 proyectos de ley, como por ejemplo contra el cáncer de piel, la regulación de plaguicidas, regulación de armas, otros proyectos, 80 barrios recorridos, contra el déficit hídrico, la erosión, centros educativos, para Soriano, para el medio ambiente, para la salud, en lo social. Así que tenemos mucho para conversar con el señor Enzo Malán Castro, que es la segunda vez que está con nosotros en el Bonsai del Cerrito. Los esperamos entonces a las 15 horas por arroba bonsai del cerrito. Vivo de Instagram con Enzo Malán Castro.